Roberto Wolfensohn tenía 71 años. Estaba en su casa en un canter en un barrio cerrado de Pilar cuando le dice a la mujer que trabajaba en su casa prepará esta habitación de huéspedes que hoy viene alguien. Listo, quedó ahí. Al otro día tenía clases de piano, llega el profesor de piano, le autorizan, ¿recuerdan ustedes? Entra una masajista que autoriza un ingreso. Bueno, autorizan el ingreso a un profesor de piano que tenía que verlo la tarde del día siguiente. No contesta nadie. Llaman a la mujer de este hombre que estaba viviendo en devoto y le dicen, no podemos ingresar. No contesta nadie. ¿Autoriza que ingresemos? Sí. Ingresan los custodios de seguridad del country con este profesor de piano. Lo encuentran en la habitación de huéspedes que habían preparado muerto en el piso. Hasta aquí nada llama la atención. Un hombre de 71 años que se pudo haber descompensado. 911, llega la ambulancia. ¿Quién era ese misterioso huésped? ¿Está claro? Bueno, pero tiene que figurar el registro de visita del día anterior. Bueno, todavía no se sabe si finalmente ingresó como huésped o no tiene nada que ver con un ingreso, digamos, habilitado. Bien. ¿Pero cómo sigue esto? Que es acá donde empieza a tallar, donde se empieza a poner un manto de oscuridad. El médico que lo revisa, este hombre, da por muerte súbita una muerte... El que vino por el 911. Exactamente. Una muerte no traumática de un hombre de 71 años paro cardiorrespiratorio. Una de dos. ¿Contratan a cualquiera o estaba arreglado? Claro. ¿Sabés qué hacían los policías que estaban ahí mientras el médico lo revisaba? Miraban el teléfono. Decían, no se murió de muerte natural. Ah. Y hacían... Los policías. Dicen que tenía sangre en la cara y en sus manos. Un corte en la cara y además, otra vez, los ojos avesados de estos investigadores decían, no, no, y el médico pone muerte natural. Rarísimo. ¿Por qué? El fiscal... Que, perdón, rarísimo porque los médicos tienden a hacer lo contrario, para no quedar pegados. Con el certificado, no, estudien el cuerpo y cuando estén los... Muerte dudosa. Aún con alguien que te diga, mirá que no es muerte natural, es muy raro. Sí, lo que acá... La justicia alguna determinación va a tomar porque o el médico se quiso sacar de encima el tema, dijo, no investigo más que esto, se lo sacó de encima, o nada más, no voy a decir más nada. En todo caso, lo que sucedió es que este hombre tenía signos de haberse defendido, marcas en las uñas, ¿sí? De rasguños. O sea que hay ADN. Hay ADN. El corte en la cara, e insisto con esto, le pidió a la mujer que trabajaba en su casa que preparara la habitación de huéspedes. ¿Él le pide? Él le pidió a la mujer. Y esto ya consta, la mujer ya declaró en la testimonial, consta que el hombre le había pedido que armara esa habitación. Bueno, nos vamos al lugar donde todo esto ocurrió. Siempre que hay un crimen en un barrio cerrado es muy complicado el acceso a la información. Javier Hermoso, ¿cómo estás? Solé, Rolando, Carlitos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy complicado el acceso a la información para llegar a saber, en parte, lo que ocurrió en este lugar, en el lote 397 del country este que estamos mostrando en este momento. es el country La Delfina, un country de 34 hectáreas, con las mejores y mayores comodidades que uno se pueda imaginar en un barrio de estas características. Lo que se sabe hasta el momento es lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Hermetismo total. Hermetismo total por parte de las autoridades judiciales y por parte de la policía, de la DDI, subdelegación Pilar, que tiene asiento en la DDI de San Isidro, que están llevando a cabo las pesquisas. Que si no me equivoco, de haber sido la misma que investigó en primera instancia el crimen de María Marta García Belsunce. También estamos hablando de algo que sucedió hace más de 20 años. Pero totalmente, sí. Estamos hablando de algo que sucedió hace 21 años. La diferencia entre un caso y otro es que el caso de María Marta García Belsunce se habló instantáneamente cuando se la encuentra ella, que se había golpeado y eso le había provocado la muerte. Se supo un mes y pico después que no era un golpe lo que tenía, sino que habían recibido balazos en su cuerpo, en su cabeza. La diferencia con respecto a este caso es que al día siguiente de haberlo encontrado sin vida, la autopsia develó que había habido un estrangulamiento. Por eso yo un poco decía lo anterior. Desde que ocurrió lo de María Marta García Belsunce, ningún médico va a ir a un lugar, va a ver un cuerpo y va a decir muerte no violenta. No pasa más eso. Se cubren, se cuidan su propia carrera. Y más si tenés un policía marcándote heridas de defensa, es incoherente. Sí, heridas de defensa, heridas en las manos y de hecho alguna especie de corte, producto porque se especula que pudo haber sido una tanza la que le provocó el ahorcamiento a este empresario de 71 años. Deja la marca. Sí, sí, sí. Corta la carne. Exacto. Claro. Exacto. Exactamente. Ahora hay que ver, me imagino que los investigadores también empezarán, valga la redundancia, a investigar a quién dice que fallece por un paro cardiorrespiratorio, por un infarto. Claro, ¿cómo se preservó la escena del crimen? Ahora es fundamental saber eso. Sí, sí. Si se puede, si el ADN que hay bajo las uñas está preservado, si invadieron esa habitación y se quedaron ahí charloteando. Ese cuarto de huésped. Claro. ¿Tenés esa información, Carlos? Tal cual. Este hecho sucedió el jueves. Tal cual, porque... Esperá, Javi, mirá, te sumo información. Este hecho sucedió el jueves. La policía llega al lugar y el médico dice muerte no traumática. ¿Qué hicieron los policías? Vamos a tomar algunas huellas digitales, vamos a hacer... Muerte no traumática, está bien, le veían las marcas en el cuello. Pero llamaron a las pericias. Llamaron al cuerpo del perito. Llamaron a la científica, llamaron a la científica. El fiscal, cuando recibe el parte de defunción de muerte no traumática, ¿qué dice? Háganle una autopsia a este cuerpo. Además, hoy por hoy se sacan fotos. Todo. Hay que haber fotos del cuerpo en el lugar del crimen. Eso está todo. Pero probablemente no se haya custodiado ese cuarto. Seguro no se ha custodiado de la manera que uno custodia cuando está en una escena de un crimen. Y atención con un dato más. ¿Qué falta de la casa? Casi nada. Solamente el celular del hombre asesinado. Y atención con esto. Hace el último contacto, el típico. Se cree que lo pudieron haber matado el mismo jueves a la noche. Ese teléfono se activó el día siguiente a la noche. El viernes posterior al asesinato, a la noche, ese teléfono se activó. Son un montón de elementos esto. Porque dónde se activó, cuál es la celda que se activa, te llevan al asesino. Digamos, para la investigación hay un montón de elementos. Para la investigación hay un montón de elementos. Y seguramente va a arrancar por el círculo íntimo. Va a arrancar por el círculo íntimo. Hay ya varios canales de investigación abiertos. Hay uno que es el más fuerte. Lo están llevando, bueno, vamos a decir, círculo íntimo, gente cercana a él. Lo están investigando. Pero lo importante aquí es saber qué dice la autopsia en el cuerpo de este hombre. Recordamos, un empresario jubilado de 71 años que si bien estaba jubilado seguía vinculado a una empresa de comercialización y para hacer baterías de litio. Pero, ¿qué dice la autopsia? Muy importante, presten mucha atención. Recuerdan ustedes que un médico lo revisó y dijo muerte natural. Sin embargo, tenía signos de estrangulamiento. Sáquenle el título pronto al médico. Urgente. Hay que ver qué es lo que sucede. Porque hasta cualquiera de nosotros se daría cuenta sin estar médico. Los policías que estaban al lado miraban entre ellos y decían... Por eso, o era demasiado... Estaba demasiado apurado. O no, o es parte de todo esto. Hasta ahora todo se va a investigar. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, en este caso hay que investigar el rol de este médico. ¿Qué dijo? Muerte natural cuando tenía claros signos de estrangulamiento. Un dato que decía Javi, se cree que pudo haber sido porque una tanza, porque tiene una marca, y esto es un dato muy importante, una marca muy finita deja la tanza en el cuello. Pero tenía el cuello cortado y aún dio muerte natural. O sea, con una marca de corte en el cuello. La corbata. Esperá, ¿sabes lo que pasa? También, y si la persona que fue a hacer eso sabía lo que tenía que hacer para matarlo, y si usó una tanza a propósito, en especial, porque no deja signos muy evidentes, obviamente que un médico se tiene que dar cuenta. Claro. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo la autopsia? Corte en la parte posterior del cuello. Producto, se cree, de la misma asfixia mecánica que se hace para tratar de matarlo. Y lo que es más relevante, hematomas y signos de defensa en brazos y manos. Fundamental, los rastros que quedan debajo de las uñas.